El Rey del Raspacanilla del Estado Falcón El Grupo Sábata Sacanellante que era mi novia y me dominaba Tan celosos que eran sus padres no me querían Tan linda que era mi novia y por eso la quería Enamorado me casé y que mala suerte me tocó Porque la mujer que tengo no sabe pegar un botón No sabe planchar un pañuelo ni tampoco un pantalón Quien teniendo una mujer se va a poner a cocinar Mucho menos a barrer y la mujer acostar Uno lavando la ropa y la mujer acostar Hay uno mañando la sopa y la mujer acostar Uno lavando la ropa y la mujer acostar Nos meñando la sopa y la bendita muy acostar Y la mujer acostar Y la mujer acostar Y la mujer acostar Hernán García, esa mujer te tiene loco Purita emoción, papá Tan elegante que era mi novia y me dominaba Tan celosos que eran sus padres no me querían Tan linda que era mi novia y por eso la quería Enamorado me casé y que mala suerte me tocó Porque la mujer que tengo no sabe pegar un botón No sabe planchar un pañuelo ni remendar un pantalón Quien teniendo una mujer se va a poner a cocinar Mucho menos a barrer y la mujer acostar Uno lavando la ropa y la mujer acostar Hay uno mañando la sopa y la mujer acostar Uno lavando la ropa y la mujer acostar Los muchachitos con hambre y la maldita muy acostar Y la mujer acostar Y la mujer acostar Y la mujer acostar Y la mujer acostar Música Música Y la mujer a costar, y la mujer a costar Y la mujer a costar, y la mujer a costar Y la mujer a costar